Maestra Aline Arana Mendoza, psicoterapeuta en gestal infantil y en psicología clínica y medicina conductual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es codirectora del Centro Vital Cancún Nutrición y Psicología Clínica, donde se imparten los talleres vital y talleres fortaleciendo mi autoestima para niños, adolescentes y adultos con sobrepeso. Hola, soy la psicóloga Aline Arana Mendoza del Centro de Nutrición y Psicología Clínica Vital en Cancún, México. Hoy voy a hablar de la influencia de los padres en la conducta alimentaria de los hijos. Sabemos que la alimentación es un fenómeno complejo en el cual se involucran diversos factores biológicos, psicológicos y sociales, que han hecho que su estudio se desarrolle en dos líneas independientes pero interrelacionadas. Por un lado, la cantidad y calidad de alimentos y por el otro, la conducta alimentaria, que es donde nos vamos a centrar. ¿Pero qué entendemos por conducta alimentaria? Es el conjunto de acciones que establecen la relación del ser humano con los alimentos. ¿Y cómo se adquiere esta conducta? Por medio de la experiencia con la comida, la imitación de modelos paternos, viéndose implicado tanto a las emociones que rodean el acto de comer, como los rasgos culturales. Por tanto, la familia representa ese entorno social que nos rodea en la infancia y que nos proporcionará la mayor parte de la información relacionada con la alimentación, así como también con las actitudes con el peso y apariencia física que repercutirán posteriormente en la adolescencia. Se ha visto que la familia no sólo influye en el cómo aprendemos a comer e interiorizamos hábitos, sino que a través de esa interrelación entre padres e hijos en torno a la alimentación, también aprendemos a identificarnos y a relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. De tal manera, según demuestran los estudios, que niños y adolescentes que comen de forma frecuente en familia en un ambiente positivo y estructurado, son menos propensos a desarrollar desórdenes alimentarios. Ahora, ¿con qué nos enfrentamos como sociedad? El contexto social con el que funciona la familia moderna, donde los padres disponen de menos tiempo en casa, los ritmos de vida acelerados, ha hecho que se coma con más frecuencia fuera de casa. Muchas veces a destiempo, con prisas, adquiriendo alimentos poco saludables y donde hay menos supervisión de lo que se come en casa, viéndose no solamente afectada a la calidad de lo que se consume, sino que priva a la familia de ese vínculo afectivo. Por otro lado, también podemos observar cómo los adolescentes cada vez más realizan dietas restrictivas por su cuenta, influenciados enormemente por la presión sociocultural. Los trastornos de conducta alimentaria y la obesidad son de alguna manera indicadores de los valores del mundo occidental y de los nuevos estilos que predominan en él. Hablan de los nuevos modelos de conducta hacia el cuerpo, la comida, las actitudes y valores de los jóvenes. ¿Qué nos dice la literatura? Bueno, pues ésta demuestra que los hijos de madres con patologías alimentarias presentan mayor riesgo de alteraciones en la conducta alimentaria, del crecimiento y del desarrollo normal del niño, ya que es la madre quien va a transmitir no solamente los hábitos alimentarios, sino que al mismo tiempo los hijos están interiorizando valores, creencias, pensamientos, así como códigos para la construcción de su propia imagen corporal y aceptación de sí mismos. De tal manera que el apoyo familiar puede ser un factor protector o convertirse en un factor de riesgo según la calidad del mismo. En este sentido, ¿qué consideran los estudios como factor de riesgo? Familias que fomentan estilo de vida poco saludables de tal forma que inducen a comer más allá de las sensaciones de autorregulación innatas en un intento de dar una buena nutrición a sus hijos. Familias que permiten que los hijos tengan influencia en la elección de los alimentos más allá de sus necesidades, donde se utiliza la comida como recompensa y se relacionan emocionalmente a través de ella. Por otro lado, familias muy centradas en la importancia de la apariencia física, sobre todo por parte de la madre, quien ejerce más presión sobre la imagen corporal y los hábitos, supervisando y controlando el peso en los hijos con sobrepeso o estableciendo un ambiente estresante durante las comidas en los de bajo peso. Familias que muestran una insatisfacción corporal mayor, más preocupación por el peso, llevando a cabo dietas restrictivas frecuentemente. Todas esas actitudes combinadas entre sí repercuten en una limitación de la autonomía y un pobre desarrollo de recursos personales en los hijos para afrontar conflictos, dado que reciben constantemente de sus padres mensajes de desaprobación, comparaciones, críticas acerca de su forma y peso y apariencia corporal, sembrando a un pobre autoconcepto, problemas alimentarios, culpa, baja autoestima, síntomas depresivos y aumento del riesgo de suicidio. El bombardeo de estilos de vida paradójico que por un lado promueven la delgadez y por el otro el sedentarismo y la disponibilidad de productos calóricos con bajo valor nutricional, a un lado a la adopción de una cultura familiar enfocada en el ideal de belleza y actitudes hacia el sobrepeso y obesidad, han dado pie a desarrollar una mayor insatisfacción corporal y en consecuencia aumentando los casos de trastorno de conducta alimentaria en mujeres adolescentes o con sobrepeso. Por tanto, la familia, sin descuidar los factores biológicos y sociales, tiene un impacto relevante sobre el patrón de ingesta y conducta alimentaria. Entonces, como padres, ¿qué podemos hacer para promover una conducta alimentaria saludable? Bueno, lo primero es empezar por uno mismo. Sé consciente de las creencias instauradas sobre tu imagen. ¿Cuál es tu relación con la comida? ¿Qué tipo de mensajes le transmites a tus hijos? Es decir, predica con el ejemplo y sé congruente. Es verdad que como padres no se puede evitar lo que los hijos ven, pero sí se les puede transmitir valores que contribuyan al desarrollo de un juicio crítico, una buena autoestima, autocontrol, capacidad de reflexión e independencia. Es decir, que puedan elegir y construir su propia identidad al margen de todas estas influencias. Es importante que desde los primeros años de vida se enseñe a reconocer las señales de hambre y saciedad, alimentar a los niños despacio y con paciencia, estimularlos a comer, pero sin forzarlos. Como padres hay que evitar ir saltando de dietas milagros, ayunos y dietas restrictivas. Es importante enseñarles a comer a nuestros hijos. Una alimentación saludable es aquella que te permite elegir una forma flexible, sin etiquetar alimentos buenos ni malos, que te permite una alimentación sana y placentera, sin culpas, de una forma consciente, sostenible a lo largo del tiempo para toda la familia. La comida no debe utilizarse como premio, castigo o amenaza. Tampoco es conveniente normalizar la preparación de diferentes comidas para cada miembro de la familia. Evita comparaciones y prejuicios relacionados con el peso, talla y acepta a tu hijo tal y como es. Evita bromas, burlas o estigmas basados en las características físicas, el peso o la forma del cuerpo. Recuerda que las palabras pueden dañar o sanar. Construye una autoestima descentralizada del peso y la apariencia. Promueve la expresión y la gestión de las emociones. Establece una disciplina positiva y límites con respeto y empatía. Y por último, enseña una comunicación acertiva. Muchas gracias. Universidad Olmeca, raíz de sabiduría.